Con el vito, vito, vito No me pides, ya lo tienes, que te doy un puta pie ¡Basta! Las solteras son de oro, las casadas son de plata Las solteras son de oro, las casadas son de plata Las viudas son de pobre y la vieja viola Las viudas son de pobre y la vieja viola Las solteras son de oro, las solteras son de oro Las solteras son de oro, las casadas son de oro Las solteras son de oro, las casadas son de oro Se fue ya la Sevilla de los Toros Si a la mitad del camino la cautivaron Si a la mitad del camino la cautivaron ¡Vamos a la ropa! ¡Vamos a la ropa, chiquita! ¡Vamos a la ropa, chiquita!